Recuerden que está ahí la polífero que la madera. Sí, mira, Coco. Bueno, ya estamos más cerca de lo que hablábamos antes, de salir todos a la calle, de la normalidad. La normalidad va a tardar tiempo en llegar, vamos a mentalizarnos, va a tardar tiempo en llegar, pero en fin, lo que no es normal es estar todo el día en casa sin poder salir absolutamente para nada. Ahora ya se puede ir uno a un comercio y también a un bebercio, sin cita previa.